Música Oliver A ver, déjame decir Oliver, papá ¿Qué? ¿Quién? No Ché, papito Oliver Oliver, mira Oliver, papá ¿Está jugando? ¿Está beso? ¿Está beso? ¿Está beso? ¿Está beso? ¿Está beso? ¿Está beso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No llores, padrecito. ¿Qué te hicieron, mijito, niño? No lo tratan mal, abandonadito. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué, papito? ¿Qué? ¿Qué quiere, mi periquín? ¿Qué pasa? ¿A dónde? ¿A dónde? Es que está nevando, papito. Está hace mucho frío afuera. ¿Cómo lo vamos a sacar? Tranquilo, relax. Ya le va a hacer un cafecito. ¿Quiere café? ¿Con pan, mantequilla, mortela? ¿Pollo? ¿Qué quiere? ¿No quiere nada? ¿Qué quiere? ¿Me quiere a mí? Mi amigo quiere. ¿Pero qué? ¿Mi paneaguay? ¿Qué? ¿Hágame un ojito? ¿Hágame un ojito? ¿Otro ojito? ¿Otro ojito? ¿Hágame un ojito? A ver, un ojito. ¡Eh, lindo! ¿Otro ojito, otro ojito? Muchos ojitos. Hágame bastante ojitos. ¿Tan lindo que me hace ojito? ¿Qué quiere, papito? Venga. ¡Ole, ve!